Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a tener un video a prueba porque voy a estar llevando conmigo este producto a lo largo de mi día y estoy muy emocionada por hacer este tipo de video porque desde que estaba yo creo en mi trabajo anterior no les grababa un video de este estilo y ya como que había perdido el hilo. Entonces bueno, en el trabajo donde estoy ahora entro más tarde, así que me da mucha chance de grabarles con toda la calma del mundo un video de un producto que no lleva tanto tiempo grabar, como por ejemplo las paletas, las paletas me llevan una eternidad. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar probando un delineador nuevo que tengo aquí conmigo y que me emociona mucho probar que es de una marca que yo creo que ya bastantito en el canal porque es una marca que me gustó, me flechó con el primer producto de ellos que probé, bueno con los primeros productos de ellos que probé porque no fue uno sino que fueron más de uno y me flechó. Así que cuando han sacado lanzamiento tras lanzamiento yo estoy sumamente feliz y quiero todo lo que esa marca está lanzando porque es súper económica. Y bueno, esta marca ha venido con todo, ha lanzado ya bastantes cosas a este punto. Siento que lo que quedó del 2020 fue como su todo porque estuvieron lanzando varias cositas. Según Ana Zarelli, esta es una marca mexicana, yo no lo sé, todavía no me consta. He estado buscando información pero no tienen una página web oficial más que en la página de Renata y en la página de Renata no lo leí por ninguna parte, no sé si yo fui tan despistada y no lo vi, pero si es una marca mexicana, qué emoción porque sus sombras de la paleta Envy que todavía no superó, o embal como le quieran decir, pero el día de hoy no vamos a estar probando ninguna paleta como ya lo vieron en el título del video. Vamos a estar poniendo a prueba este productito de aquí que es su delineador para ojos en forma de plumín. ¿No saben cómo amo el formato plumín? Me encanta mucho y a pesar de que no es un formato, no es mi favorito porque no es el más pigmentado en cuanto a manera general. Obviamente un delineador líquido pigmenta mucho más que uno líquido porque está puro. Siento que el delineador de plumín es una de las formas más fáciles de utilizar lo que es el delineador, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, así es como viene el plumín. Primeramente viene de esta manera, así sellada, pero yo tengo dos, este está nuevecito, no lo he abierto y este lo acabo de abrir a penitas para hacer el video. Vean, me llamó mucho que en la parte de atrás dice la descripción del producto. No sé si alcanzan a ver ahí como algunas letritas. Y vamos a abrir para ver la puntita. Y vean lo finita que es. Creo que ahí pueden ver mi mano. Y ahorita vamos a hacer el swatch. Vean eso. Súper pigmentado. Lo que a mí me impresiona es lo finito que pude haber hecho la primera línea, que es esta de aquí. Esta de aquí, vean qué finita está. Está súper, súper padre la puntita. Y como pudieron ver, primero que nada, wow, con esa puntita. Ya había escuchado que era muy fina esa puntita del plumón, pero no tan fina como la vi ahorita y eso me gusta muchísimo. Dos, el trazo que nos hizo. Oigan, este trazo está brutal. Está brutal, oigan. Sinles, ojalá que no nos falles. El costo de este delineador es de $149 pesos. Y seguramente se estarán preguntando, Lizzie, ya nos trajiste demasiados productos de Sinles y todavía faltan. O sea, todavía faltan productos de Sinles. Qué onda, porque eso les amarca. Les refresco, les refresco. Les doy un refresh del concurso que gané en Renata Cosméticos. Yo les había comentado que yo el premio a elegir, en cuanto al premio a elegir, casi todos los productos fueron de Sinles Beauty. Todos los que no tenía, me los pedí. Me pedí los labiales, los labiales en barra, los líquidos, el plumón, o sea, las esponjas, o sea, muchas cosas de la marca. Entonces, por eso tengo mucho producto de Sinles para mostrarles. Y bueno, la verdad es que el precio se me hace algo normal y algo promedio en las marcas de gama económica. Si no les mencioné antes, Sinles es una marca económica. La pueden conseguir en Renata Cosméticos. Ahí está toda la línea. Ahí hacen los lanzamientos, las preventas y demás. Además, Renata siempre, las veces que yo he comprado, dura dos semanas. En que me llegue, yo me ubico en Yucatán. Entonces, si son de Yucatán, dos semanitas y ya les llega el pedido, lo que hayan pedido y demás. Ok, ahora vamos con lo que yo busco en un delineador y lo que a mí me gusta en un delineador. Porque a lo mejor lo que yo busco no es lo que ustedes buscan. O a lo mejor sí, o unas cosas no, unas sí. Entonces, un check. Ok. Primero que nada, que el delineador sea negro. Muy negro. En mi experiencia, el delineador más negro que he probado, sea plumín, sea líquido, o sea, es el Master Ink de Maybelline en su versión líquida. Es el negro más negro y el negro más mate de todos los delineadores. Y amo mucho ese delineador. El problema es que cuando lo dejo de usar y pasan allá unas semanas, un tiempo y regreso a él, me arde cuando lo utilizo. Entonces, ya lo dejé a un lado porque no quiero sentir ese ardor. Y ese delineador, pues lo voy a usar para algún maquillaje artístico que yo me haga, donde pueda poner aquí o acá el delineador y no tan cerca de los ojos. Pero es un delineador que yo utilicé por más de dos años y me encanta. Segundo, que sea mate. Que un delineador sea súper mate para mí es importante porque los delineadores brillositos te alborotan lo que son los plieguecitos, las arruguitas del ojo. Aunque tú no tengas 50 años, 40 años, 30 años, si todavía estás pisando tus 15 o tus 20, te va a marcar arruguitas porque el ojo, pues obviamente la piel, pues tiene ahí textura, ¿no? Entonces, lo brillosito resalta más la textura. Pasa lo mismo con los iluminadores. Por eso a mí me gustan los que son completamente mate. Además, siento que se ve más elegante. Por ejemplo, el delineador Mary Kay y yo no nos llevamos. El delineador líquido, no sé si ya tienen alguno que sea en plumón, pero el líquido no nos llevamos. Otras cosas de Mary Kay son un hit, pero el delineador y yo de Mary Kay no nos llevamos. Que tenga buena pigmentación. Porque hay delineadores que no son tan pesados. El de Prosa, que es mi favorito del momento. Lo que ustedes quieran, pero no es el más negro, tampoco es el más mate y tampoco es el que más dure. Porque a lo largo del día sí se lo come la sombra o lo que tú tengas. Pero es muy bueno. Te dura mucho, es fácil de aplicar, es económico y demás. Entonces, que dure mucho es importante para mí. Y por último, el costo que esperemos que sea calidad igual a costo. El de Prosa es calidad igual a... El costo y la calidad están equilibrados. Y les voy a traer el de Maybelline para que vean y hagamos comparaciones. Porque saben que no sería un video mío si no hacemos comparaciones y nos aprofundizamos un poquito más acerca del plumón de siles. Algo que me puede encantar muchísimo es que los productos vengan de esta manera, vengan sellados. Yo me pedí dos porque dije, si este producto me gusta, yo quiero tener uno de más. Y bueno, ya escogí dos delineadores. Esperemos que sea un hitazo, que sea súper bueno, que dure mucho. Entonces voy a leer lo que dice acá. Y como les digo, algo que me encanta es que venga completamente sellado. Porque así nos aseguramos que el producto no ha sido abierto, no ha sido usado, ni swatchado, ni nada. Y esto es muy importante porque muchas veces un producto, la caducidad del producto comienza a correr desde el momento que tú lo abres. Y si tú no sabías si alguien lo abrió en tienda o X o Y y te llega a ti, y vence en tres meses y la persona que lo abrió, lo abrió en dos meses. Si hace dos meses prácticamente le va a quedar un mes de vida a tu producto y se puede echar a perder y tú te lo vas a seguir aplicando. Entonces es muy importante esto y yo lo agradezco enormemente. Otra cosita que también quiero mencionar que me ha gustado de la marca que he visto en otras, en pocas marcas, es que te trae el, te trae la etiqueta donde dice la descripción del producto, los ingredientes, todo lo que puede contener, la precaución y todo. O sea, me encanta que venga acá en el producto porque hay mucha gente que le encanta buscar toda la información a más no poder de cada producto y está padrísimo. Aquí dice, pero no solo eso, también nos dice la descripción aquí detrás y casi no se ve porque es blanco, pero me encanta que casi no se vea porque sigue llevando como que el vibe minimalista que la marca le está dando a sus productos. Y les voy a leer lo que dice aquí. Descripción. Plumín delineador de ojos Sinless Beauty que te ayudará a crear el delineado perfecto. Lo mismo dice aquí en la descripción. Bien. Antes vamos a hacer la comparación de las puntas. Que Maybelline la puntita ya está como más para acá que para allá. Aquí están las tres. Prosa, Maybelline y Sinless. Esa está más delgadita la punta de Sinless que la de Prosa, si pueden ver ahí. Y voy a comenzar haciendo un delineado. Es tan delgadita la punta que vean, la primera raya que me hice me quedó aquí espacio abajito. ¿Pueden ver? Por cierto, el día de hoy estoy llevando un iluminador de Beauty Creations de la paletita de contornos, el que es más oscuro. Ok, da un poco de trabajo la cuestión de rellenar porque es muy delgadito. Estoy tratando de hacerme un delineado grueso acá. Ya lo medio acosté. Para la parte de aquí está excelente porque la punta se amolda súper bonito. Oigan, está bastante negro. Voy a sacudir tantito más para hacer la colita. Y les tengo que decir que lo estoy viendo bastante negro. Entonces, déjenme hacer aquí otra más. Ahí está el delineador aplicado. Pueden ver que tuve aquí como un percance en mi delineador de este ojo. Es que por mis plieguesitos, como en la punta del plumón está un poquito rígida porque pues es como tipo plumón y no está tan suavecita como la brochita de un delineador líquido, sí tuve un poco de problema porque tengo muchos pliegues en mi ojo. Entonces, como es un delineador nuevo y todavía lo estoy conociendo, ahí sí vemos algunas fallas en mi delineado. Este otro lado ya me quedó mejor y ahí pueden juzgar por sí mismos cómo se ve el delineado. La verdad es que sí se ve bastante negro para hacer un delineador en plumón. Ahí pueden verlo. Vean qué bonito se ve. Para hacer delineador en plumón está muy bien la pigmentación. Ahí está el otro ojo que les digo. Tuve mis fallitas porque pues plieguesitos, barco de encapotado. Pero ya con la práctica, vean, este ya que tengo un poquito más de práctica de haber hecho este, me salió mucho mejor. Hasta parece tatuado. Ahí está. La verdad, me gusta cómo se está viendo. Seca en mate, lo cual me encanta porque no lo dice en la descripción, pero vemos que sí está mate en mi párpado. Y me gusta, oigan. Me gusta hasta ahorita cómo se ve. Vamos a ver qué tanto dura durante el día. A ver si vale la pena. Los 149 pesitos. Aunque pues la verdad es que no está tan caro. Bueno, la verdad es que hasta ahorita se ve bastante bien. Aquí tengo el de mi mano y voy a pasar suave mi dedo y no se quita. Oigan, no se quita. Ok, lo hice un poquito más fuerte. Y vean mi dedo. ¿Pueden ver qué siguen ahí las tres rayitas? Oigan, se me hace que esto sí va a ser de larga duración, pero por eso lo vamos a poner a prueba todo el día. Ignalen que este ojito me quedó mal. Es que sí, como tengo muchos plieguecitos para hacer mi delineado de cola de gato tengo que pasar por encima de los plieguecitos y pues no es tan fácil. Les dio una brochita, es más flexible y esto como es un plumoncito pues debo de tener todavía más práctica, más cuidado. Y sí, me gusta muchísimo cómo se ve. Está secando en mate, está bastante negro. Cuando yo regrese de trabajar lo vamos a comparar con el negro de Proce y con el negro de Maybelline para que ustedes también tengan ahí como de que qué tan negro es, qué tan mate es. Así que bueno, hasta ahorita me gusta mucho el producto. Yo me voy a trabajar. Por cierto, en los labios traigo un labial de cingles también que ahorita me voy a retirar evidentemente porque voy a poner mi cubrebocas. Pero me gustó mucho el tono. Es el número 7 Salmón. Es de los Embarra Mates. Me gusta mucho este tono de labial. Así que bueno, yo los dejo hasta aquí y vuelvo al ratito. Y bueno, ya estoy aquí en casita. Ya fueron bastantes horas laborales. Ya estamos como... Déjenme verificar la hora. Son las 6 con 20 de la tarde. Tenemos casi 12 horas este delineador. Me lo estoy aplicando alrededor de las 6 y media, 7 de la mañana. Yo creo que más 7 de la mañana. Pero bueno, después de una jornada laboral. Ahorita les voy a mostrar cómo sigue. Y también comentarles que seca rápido. Cuando lo aplica se me olvidó comentarles en la mañana. Bueno, hace un ratito. Que seca rápido. Entonces vamos a hacer un acercamiento para ver qué tal. Ahí ustedes pueden ver el delineador y pueden juzgar por sí mismos. El día de hoy hubo lluvia. No hay calor. Está súper rico el clima. De hecho hay un poco de frío. Así que no sudé demasiado. Entonces lo que les puedo decir es que hay un poco de transferencia y un poco de simple vista. Creo que se ve perfecto el delineado. Pero si nos acercamos sí tiene ahí como su desgaste que es yo creo completamente normal. Aquí pueden ver uno de mis ojos. Bueno, ahí pueden ver. El desgaste es aquí en esta parte que hubo un poquito de transferencia. Y si yo estiro podemos ver que acá ya empieza como a hacer falta un poquito de la tinta del pigmento. Y del otro lado vemos que aquí sigue en el pliegue y ahí están como las fallas. El swatch que me hice en mi mano en la mañana ya no está porque pues con la contingencia todo esto saben que a cada rato uno se está lavando las manos. Pero voy a hacer perdón, este es el que se ha cerrado. Con este que está abierto voy a estar haciendo un swatch aquí en mi mano. Ay, me encanta lo bonito que se desliza y lo finito que está. Por cierto, ¿pudieron ver lo finito que quedó la colita? O sea, la punta de la colita de este ojo. Me encantó. Amé mucho cómo quedó. Ya tenemos ingles. Vamos a aplicar prosa aquí abajito. Y por encima voy a aplicar Maybelline y en lo que les voy a dar en lo que les voy a dar mi reseña y demás mis puntos finales esto seca. La verdad es que sí el delineador me gusta ahí está pero sí un poquito bueno, sí es una fórmula un tanto común en cuanto a lo que es el desgaste. No he probado ningún delineador que no tenga siquiera tantita transferencia. Tenemos que tener en cuenta que el párpado suda a lo largo del día. produce grasita en mi caso el párpado se me encapota si mi párpado no estuviera encapotado esto que vimos aquí no existiría y estaría como esta parte de acá. Así que si tú tienes tu párpado normalito sin que esté encapotado ni demás así es como te quedaría perfecto el delineador todo el día que tú lo traigas puesto pero saben que mi párpado bueno, así se ve bien cuando hacemos así. Eso se encapota y come al pliegue que está primero entonces ya de ahí como que va haciendo la transferencia. Me gusta que es mate me gusta que seca rápido me gusta que tiene la punta súper chiquita y ya en cuestión de rellenar eso sí te tardas bastante porque la punta es súper delgadita y ya siento que para rellenar utilizaría mi delineador líquido normal. Otra de las cosas que me gustó de la minipuntita es que no hay muchos delineadores en sí que traigan una punta tan tan fina y eso siento que es algo que lo hace diferente así que bueno vamos con el dedito. Es que no se queda la transferencia en mi dedo. ¿Pueden ver? Sí se dura vean, sí dura ahí lo voy a hacer con más fuerza y ya con más fuerza pues obviamente sí pero se aguanta o sea sí tiene transferencia en el dedo pero es muy poquita. Aquí les digo que el de Maybelline es el negro más negro más negro carbón que conozco el de Maybelline es ese de arriba es el más mate y el más negro estos dos de en medio son los de Sinless y el de abajo es de Prosa. Se los digo y se los vuelvo a repetir de que es cierto que Sinless ha puesto mucho las pilas para sacar productos que son buenos no todos los productos tienen que ser perfectos como en todas las marcas pero sí creo la mayoría o la gran mayoría que he probado de ellos son productos que me han gustado y todavía me quedan productos por probar así que bueno este es que bueno si se animan a comprarlo la verdad es que yo sí se los recomiendo ustedes pueden ver que sí ya me duró ya tenemos bastante tiempo es más mi cabello no les va a mentir que las horas ya pasaron entonces y mi cara así brillosita tampoco ok entonces mi cara no miente así que bueno espero que este video les haya gustado yo soy Lizzy y nos vemos hasta la próxima bye bye 13 y y y y y y y Gracias.